Vamos a dialogar ahora con un productor agrícola que desde hace algún tiempo decidió diversificar la producción y también apostar a la producción ganadera. Así de esta manera nos cuenta la experiencia. Ok, vos venías de muchos años a hacer agricultura. ¿Por qué decidiste sumar la ganadería y cómo te está dando resultado? Bueno, yo quería diversificar un poco y bueno, arrancando con la ganadería y en realidad me gustaba. Siempre dije que algún día iba a arrancar con ganadería. A mi señora le encanta, fue la impulsora que empezó a decir, vamos a comprar vaca, vamos a comprar vaca. Y bueno, hace seis años compré mis primeras vaquillonas y arrancamos con la ganadería y bueno, y a trabajar, ¿no? Porque la ganadería lleva mucho trabajo, a condicionar el campo, que uno cuando viene de la agricultura, todo medio abandonadito, se rompe algo el alambre, la tranquera y uno con la agricultura no. Y bueno, entonces empezar a trabajar y bueno, a poner el campo en condiciones para empezar con la ganadería. ¿Qué números, qué índices tienen acá de preñez y de productividad? De preñez estamos en el 97%, muy bueno, pero bueno, es el campo que en realidad es muy pastoso y muy productivo, ¿no? Entonces en realidad el porcentaje es alto, sí. ¿Y qué metas tienen para los próximos años? ¿Qué metas tenemos? Bueno, en realidad ya estamos cumpliendo muchas, en realidad empezamos a inseminar hace unos años una parte, ahora este año ya hacemos todos los rodeos, vamos a inseminar vacas y vaquillonas y bueno, y tratar de crecer, pero lo que pasa que bueno, hay que hacer las pasturas y vamos creciendo de a poco, porque bueno, yo en un principio compraba vaca, me entusiasmaba y bueno, pero el campo no estaba preparado para tener esa cantidad de hacienda, ¿no? Y bueno, y siempre una pelea con el ingeniero, porque en realidad dice, ¿cuántas vacas vas a tener? Y yo le decía tantas, bueno, tenemos que hacer tantas pasturas y después, ¿cuántas tenés? Pero no me dijiste, y bueno, entonces es todo un tema, ¿no? Pero bueno, sí, queremos seguir creciendo. Y bueno, como siempre nosotros estamos con todo el porfolio completo, o sea, siempre que vengan al stand de Yacto, no solamente van a ver maquinaria o pulverizadores y fertilizadoras para la agricultura tradicional, sino que también atendemos todas las economías regionales, así que tenemos para todos los tipos de cultivo. Estamos presentando máquinas tractorizadas, estamos presentando 23 modelos y dentro de esos tenemos combinaciones para todo tipo de cultivo, desde hortícolas, frutícolas, cultivos específicos como arándano, como palta, limón, manzana, pera, y bueno, y de ahí a lo que cebolla, ajo y todo lo que es agricultura tradicional. Tenemos equipos de arrastre, con barra de distintos tamaños y tanque de distintos tamaños, y bueno, nuestros productos principales son todo lo que es la línea automotriz, que estamos presentando todas las máquinas que hoy estamos montando en la planta de arrecifes, o sea, Yacto desde el año 2018 inauguró su planta de montaje y fabricación. Estamos con procesos internos, hacemos soldadura, hacemos pintura, tenemos líneas de montaje dentro de la planta que inauguró Yacto en el año 2018, así que estamos con cuatro modelos de máquinas automotrices, el Unipor 3000 con barra de 30 metros, que es de transmisión mecánica, estamos con el Unipor 2530, que ya tiene transmisión hidrostática, tanque de 3000 y barra de 36 metros, y también tenemos los dos modelos con más tecnología, el Unipor 3030 con barra de 36 metros, que viene con transmisión hidrostática, pero viene con un paquete tecnológico de agricultura de precisión un poquito más elevado, y la que tengo a mi espalda, que es el Unipor 4530, que es el modelo más grande, que viene con, la particularidad es que es con 4.500 litros y barra de 42 metros mixta, o sea, tiene la barra de, parte de la barra de fibra de carbono y parte de la barra de acero, pero lo principal es lo que tiene de tecnología embarcada en todo lo que es agricultura de precisión, geoposicionamiento, tiene un sistema de repetidor de operaciones, o sea, dentro de lo que es el paquete tecnológico OTMIS, que es la marca de agricultura de precisión de Yacto, estamos lanzando, la lanzamos este año ya en otras exposiciones, y lo estamos trayendo también a Agroactiva, que es el repetidor de operaciones, que es un sistema que repite el perfil de altura de la barra, el perfil de velocidad de la máquina, lo graba y lo repite en próximas aplicaciones en el lote, digamos. Es una automatización que estamos logrando con este sistema, que es una innovación en todo lo que es pulverización. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar Línea de cabezales maiceros OMBÚ, tecnología que no se detiene, producción que se incrementa, OMBÚ, más producción, más beneficios. Juan, ¿se acerca una nueva campaña? ¿Estás pensando en la planificación, el monitoreo del lote y el control de malezas? En Nutrien estamos para asesorarte y acompañarte en cada momento. Muestreo de suelos, monitoreo permanente del lote, aplicación de productos y la más alta tecnología a tu alcance. Las mejores soluciones del mercado, con la experiencia y calidez de nuestra gente. Hace como Juan. Asesorate con Nutrien Act Solutions y liderá tu lote.